¿Qué es la salud? ¿Es posible entonces que ellos revaliden su carrera aquí en Estados Unidos? Sí, claro, es muy posible y déjame decirte, es una oportunidad única esta que vamos a estar mostrando aquí en el evento del sábado para los hispanos. Déjame decirte, si esta oportunidad se muestra primero en el medio americano, de tantos y tantos americanos que estudian sus carreras de medicina en otros países porque es menos costosa y después tienen que revalidar aquí también y para ellos es más fácil, pues la posibilidad de este programa se agotaría para los hispanos si esto llega primero al medio americano. Y es una oportunidad única que estamos priorizando el medio hispano precisamente para nuestros compatriotas, para nuestros colegas del medio hispano tengan la posibilidad de revalidar su licencia, no solo médico sino dentista, enfermero. Y vamos a introducir a partir del 2012 también un programa para farmacéuticos para poder revalidar su licencia en los Estados Unidos y poder ejercer. Hay procesos que son más largos como el de médico, el de dentista un poquito menos y el de enfermero es bien corto, es un proceso bien corto al cual hay un plan especial para ayudar a los enfermeros que en 3-4 meses puede revalidar su licencia acá en Estados Unidos donde hay tanta necesidad de enfermeros registrados en estos momentos en todos los centros de salud. Y este sábado se va a cumplir un seminario informativo en referencia a cómo funciona el proceso, porque ustedes acompañan al profesional de la salud en Latinoamérica a convertirse en un profesional de la salud aquí en Estados Unidos desde principio a fin. Así mismo es. La importancia de este programa es que como papá tomamos al profesional de la mano, como toma el niñito y lo llevamos por todo el camino, todo este engorroso camino que hay en este país legal y académico para alcanzar la meta final que es revalidar sus licencias profesionales en los Estados Unidos y poder ejercer acá en el medio de salud norteamericano. En tu visita anterior al programa comentabas por ejemplo que ese puede ser un proceso largo y tedioso y muchas veces dentro de ese largo plazo las personas se dan por vencidas cuando lo realizan por cuenta propia y es allí donde la organización que tú representas entonces viene a jugar un papel fundamental para consolidar ese sueño de convertirse una vez más en profesional de la salud y ejercer aquí en Estados Unidos. Esa es una realidad y no solamente el proceso largo y tedioso sino los altos costos que es muy difícil de sufragar por parte de los inmigrantes, los profesionales inmigrantes que hay en este país y que tienen una situación económica o financiera no muy estable. La asistencia financiera que damos a través de la organización para cubrir programas caros de Kaplan, por ejemplo, sistema Kaplan que nosotros le llamamos la limosina de la revalida porque es lo más caro y lo mejor que hay. En un programa de 4 mil dólares el profesional lo puede adquirir con un costo de registración mínimo que no llega ni siquiera a los 500 dólares y es el mismo programa de Kaplan, por poner un ejemplo, sin contar otras oportunidades que vamos a tener de especialidades técnicas alternativas para estos profesionales que puedan trabajar dentro del área de la salud mientras hacen su revalida que es un proceso más largo. Son tres columnas entonces las que soportan esta iniciativa. Primero la del seguimiento mano a mano y el proceso continuo durante todos los años. El segundo la asistencia financiera y la tercera la mencionaba la posibilidad de durante ese proceso ya incursionar entonces y reencontrarse con ese primer amor ya sea la medicina, la odontología o cualquier área de especialización por medio de trabajo en esa área de una vez mientras que se está realizando la revalidación. Exactamente, trabajamos directamente con los registros de la Florida, del estado de la Florida para por ejemplo Medical Assistant, Dental Assistant, los asistentes de farmacias también para que adquieran su registración y su licencia directamente con estos organismos de la Florida sin tener que pasar grandes cursos y pasar todo un proceso tedioso de estudio porque para un profesional que viene a lo largo de su país en estas profesiones no necesite y ellos no saben muchas veces esto, no necesitan pasar cursos de flebotomía ni cursos de Medical Assistant ni de Dental Assistant para tener esas licencias. Basta con presentar sus credenciales y nosotros nos encargamos de guiarlo en todo este proceso. Y este fin de semana usted va a tener la oportunidad de conocer más en referencia a cómo funciona esta modalidad de revalidación de títulos en el área de salud. Esta actividad se realiza este sábado 8 de octubre entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde en el Community Center de Veterans Park localizado en el 1895 Veterans Park Drive. Los interesados eso sí deben comunicarse de inmediato con el 305-884-41110 305-884-41110 para que puedan reservar su cupo porque los cupos son limitados en función de la demanda de personas en el sur de la Florida. Y es totalmente gratis, es decir, pero las personas que tienen temor pueden llamar con confianza que no tiene ningún costo la participación en el evento. Y es un seminario informativo. Es correcto. Conocimiento para nuestra gente para que encuentren ese sueño americano que vinieron a buscar aquí. Así es. Gracias por tu compañía. Gracias a ti. Y buena suerte este sábado en el seminario. Ahora sí, vamos a la pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí a De Latino Saludía. De Latino.